Son 16 plumas de ganso insertadas una al lado de la otra sobre una base de corcho. Se trata del famoso volante que utiliza el badminton, el único deporte de raqueta que no se juega con una pelota. Esta plumilla es de plumas de ganso y a la vez tiene esta partecita es de corcho y listo, solo. Y con eso pesa 4 gramos y lo que te voy a preguntar es, ¿cómo haces para que algo que pesa 4 gramos le des con tal fuerza que atraviesa la cancha? Todos piensan que para tener un muy buen golpe hay que darle con mucha fuerza, pero al contrario, todo es técnica y pura muñeca. Destacar en esta disciplina olímpica surgida en el continente asiático supone mucha concentración. Hacer permanente foco en la plumilla resulta tan importante como tener una muy buena técnica. La mirada es fundamental en el badminton, ya que una que quitas la mirada de la pluma y fuiste. Porque va tan rápido que tienes que estar pendiente, viendo hasta como el jugador está moviendo el brazo y ya estás anticipando a donde te puede mandar la pluma. Entonces la concentración es lo primero. Tienes que estar básicamente enfocado a la plumilla, ver a donde va para que tu reacciones rápido. Tener buena vista es fundamental. Exacto, para el badminton sí, buena vista y bastante rapidez. José Guevara, vigente campeón panamericano, es uno de los peruanos que se vienen destacando en el juvenil internacional que se lleva a cabo en el regatas. Donde Kiara Carranza derrotó con facilidad a la argentina Florencia Bernatene. En singles mujeres, por ejemplo si tu le tiras al back, a la jugadora, por lo general las mujeres no tienen esa fuerza de devolvértela de nuevo hasta el fondo de la cancha. Claro que un hombre sí, pero en el caso de las mujeres no. Entonces tu le tiras al back y lo primero que haces es acercarte a la mitad de la cancha y estar atenta de la mitad para adelante. Porque sabes que ella no tiene la fuerza suficiente para mandarte la atrás de nuevo. Entonces ya estás más atenta y te anticipas y la matas. Esta plumilla pesa 4 gramos o 5 gramos. ¿Qué hay que hacer para darle bien para que pueda volar y llegue con Arecibe al otro lado? Básicamente para que la pluma tenga bastante control tienes que pegarle en el centro de la raqueta. Porque ahí es donde el golpe va con más intensidad, fuerza y controlar mucho más la plumilla. Mientras la famosa plumilla de ganso viaja sobre la net, asoma el talento de los mejores. Aquellos que ya se plantean el reto de llegar a Lima 2019.